ok buenas tardes buenos días para los que me están mirando tenemos otro vehículo aquí es un 2007 chevy cobalt tenemos un detallito con check in line tenemos un código el p 0011 que dice cancha posición también over avance cilindro reforme está hablando del banco si del banco siendo que es un vehículo de cuatro cilindros banco número uno viene siendo esta posición de lo que es de aquí para acá banco 1 el banco 2 vendría haciendo lo que es exas por lo que se escape y aquí es el banco número uno bueno literalmente estamos trabajando en este selenoide posteriormente lo sacamos este y estaba estamos haciendo básicamente una prueba práctica sencilla que lo que es es testear este selenoide sólo lo que hacemos que le ponemos 2 2 alambritos aquí hacemos unos contactos improvisamos algo para hacer una conexión directa a la batería improvisamos esta conexión aquí este es el positivo de esta batería y aquí es tierra usualmente debería ser un ruido como un clic aquí dentro del selenoide no lo está haciendo y vamos cambiar la posición no no lo está haciendo significa de que el selenoide está pegado por dentro está dañado adentro ok tenemos un selenoide de aquí que está bueno como pueden oír el ruido está haciendo ruido o sea cada movimiento de esos es un pistón que se mueve adentro y abre y cierra estas ventanas sobre este selenoide está bueno ok en razón a los selenoides al parecer ya tenemos el problema solucionado estos selenoides son los que se le quitaron literalmente los dos no estaban trabajando ok como pudieron ver les hicimos el test así manualmente los selenoides pues definitivamente están pegados por dentro eso significa de que no estaban no estaban funcionando correctamente ok es todo por hoy muchísimas gracias por mirar el vídeo hasta el próximo gracias gracias